Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver cómo acabar con una lunastra curtida con las espadas dobles. Las espadas dobles son un arma indicada, yo prefiero el clevicepto, luego os diré por qué, pero con las espadas dobles vamos a tener mucha movilidad y nos va a facilitar bastante las cosas. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo equipar, qué es lo más aconsejable, qué equipamiento es el más aconsejable, cómo movernos por el campo de batalla y cómo atacar, ¿de acuerdo? Veréis que dentro de lo que cabe no es tan bueno quizá como el clevice, pero dentro de lo que cabe, no es un arma que haga mucho daño, pero dentro de lo que cabe nos va a permitir atacar con mucha movilidad y darle lo suyo sin que casi pueda, sin que nos toque demasiado, ¿vale? Vamos a ello, venga. ¿Veis? Esta es, aquí es más o menos, esta es la forma más o menos de entrarle a lunastra, ¿de acuerdo? Es colocándose, ¿no? Enfrente de ella, no delante, porque entonces si tú atacas a la cabeza por delante te va a dar un zarpazo. No quedarse atrás, ¿vale? Por detrás de ella tampoco es muy aconsejable, porque el coletazo de lunastra es el más peligroso de todos. El lunastra da unos coletazos de los que no te escapas con mucha facilidad. Ni tienes que estar muy debajo de ella, si estás debajo pero un poco que parece que tal, el coletazo te da. Si estás lejos, pero tampoco estás muy lejos, el coletazo te da. Si estás a los lados, pero no estás muy frontal a ella, muy por la parte de delante, el coletazo te da también. Un coletazo muy peligroso, ¿de acuerdo? Entonces, por la parte de atrás, mejor, no estar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y estar siempre preparados para hacer ese ataque, ¿veis? Que habéis visto ahí, ese ataque que avanza hacia adelante, que da vueltas y avanza hacia adelante para esquivar ese coletazo, metiéndoos detrás, debajo de ella, ¿de acuerdo? Bien, pues, esta es, ¿veis? Más o menos la forma de atacar. Si atacáis por un costado, ¿de acuerdo? Evitaréis esos zarpazos, como veis ahí. Te permitirá también, cuando se levanta o cuando se mueve un poco, atacar a la cabeza. Te permitirá también evitar ese coletazo, ¿de acuerdo? Y evitar todas las llamaradas y los chorros con más facilidad, ¿vale? Tened en cuenta que lo importante de las espadas dobles es, ya lo he comentado también en otros vídeos, lo importante es que dispongas de la fatiga suficiente, ¿vale? Y esa movilidad que te da, estar moviéndose continuamente, eso es lo importante. Al moverte continuamente es muy difícil que un astrach, que es un bicho muy veloz, ¿vale? Ataca con una celeridad increíble, pues con esa movilidad impides que pueda aprovechar ese factor. Ya le estás quitando eso, ¿no? Luego, por supuesto, aún así te va a dar, como veis, ¿no? Es difícil porque como eso tiene ataques tan rápidos, es difícil que se puedan evitar todos. A veces el coletazo es casi instantáneo, se coloca y lo lanza. Eso es muy difícil de evitar, ¿no? El zarpazo igual, a veces pues se te echa encima y el zarpazo te lo vas a comer igualmente. Es muy rápido, ¿no? Tienes que estar muy, muy preparado. Se te pilla en medio de un ataque, pues por más general te va a dar, ¿no? Entonces, intentando en la medida de lo posible, ya sabéis, colocaros por ahí, aprovechar cuando se levante, cuando se mueva un poco, cuando levante la zarpa y tal, pues para poder entrar y golpear un poco la cabeza. Y la cola tenéis que golpearla de otra forma. Si lo que queréis es costarle la cola. Está complicado, ¿vale? Las espadas dobles no destacan precisamente por hacer mucho daño con cada golpe, ni destacan precisamente por su alcance, ¿no? Como ya sabéis. Entonces, para la cola a lo mejor es, a lo largo del vídeo veréis algún ataque aéreo, ¿vale? Donde, aprovechando el eje mayor de Lunastra, es decir, que se alinee la cabeza y la cola, toda la columna mirando hacia nosotros, entonces saltamos, usamos el botón secundario, botón derecho del ratón, ataque secundario en una pendiente como esta, por ejemplo. Y saltamos encima de él y entonces saltamos y hacemos ese ataque aéreo con las espadas dobles que es muy eficaz. A ver si sale ahora. No, nada, no puede salir. Sí, bien. Es muy eficaz ese ataque aéreo, ¿vale? Es, vas por todo el dorso del bicho golpeando, 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 aquí no se ve bien, pero ahí lo hemos hecho. Vas golpeando, golpeando y es un ataque que es muy rápido, ¿vale? Difícil de contrarrestar por su parte, no lo va a contrarrestar, ¿vale? Y también es muy difícil que te golpea al caer. Es muy rápido. Y además le haces mucho daño. Golpeas mucho a lo largo de toda la cola del animal y la cabeza, ¿vale? Luego también del dorso, pero bueno. Importante, entonces. Ese tipo de ataque, a ver si ahora sí, ¿veis? Así es como más fácilmente lo hemos tumbado. Pues ahora sí, a la cola o a la cabeza, a salvo, ¿no? Pero con este tumbado se es fácil constar en la cola, pero si no, ya sabéis, es con ese ataque aéreo, ¿vale? Saltando encima de él, la manera más accesible de golpear la cola. Importante aquí, ya sabéis, el equipamiento se verá al fin, ¿no? Pero el equipamiento, básicamente, para ganar tiempo es anti-rugido y anti-viento lo máximo posible. No menos de cuatro, ¿vale? No menos de cuatro. Si tienes menos, no te sirve de mucho. Porque, ya sabéis, a partir de la tercera gema, pues es cuando empieza a servir para vientos más potentes o rugidos más potentes. Entonces, lo importante es, y podéis, se puede llevar cuatro o cinco, ¿vale? Luego lo veremos. Necesitamos evitar que nos pueda detener, ¿vale? Podemos evitar que nos detenga con el manto, ¿no? Con el mejor manto de todos, pero eso es temporal, ¿vale? Es temporal. Evitamos todo. Evitamos los rugidos, evitamos el viento, los espacios enterados, es decir. Pero, ya os digo, eso no dura mucho. Entonces, tenemos que equipar, es necesario equipar esas joyas, ¿vale? Para evitar que nos corte, precisamente. Toda esa danza, todo ese movimiento continuo que podemos hacer, ¿vale? Es gracias a que no permitimos que nos corte. Es decir, tú pruébalo sin gemas de antiviento y gemas antirugido y verás cómo te corta continuamente. El movimiento te corta continuamente y el rugido, pues, lo usa con cierta frecuencia, también te corta, obviamente. Además, el rugido lo utilizan bien, porque antes de que tú te quites las manos así de los dos oídos y tal, ya te está tirando fuerte. Entonces, es bastante perjudicial. Bien, otra cosa que es importante, ¿de acuerdo? Es que tengáis el zumo de poder, esa poción que te da, que hace que tu energía disminuya muy lentamente, ¿no? Que te tarde más. Como veis ahora, brilla la barra de energía, ¿la veis? Porque te tomas ese zumo. Ese zumo es muy importante con las espadas dobles, ¿no? Que permite mantener un ataque continuado, ¿vale? En estado demoníaco, pues, muchísimo tiempo. Y eso es lo importante, ¿vale? Ya que las espadas dobles no hacen mucho daño, pues, necesitamos eso. Y además, en el equipamiento, veremos también que tenemos un par de piezas del equipo de Unastra. Eso aumenta nuestra fatiga al máximo, ¿vale? Eso también es importante. ¿Vale? Así tenemos la barra lo más larga posible. Además, disminuyo lo más lentamente posible. Además, también nos equiparemos con joyas de sprint, ¿vale? Para hacer que disminuya más. Disminuya, perdón, menos, más lentamente. Cuando hacemos movimientos tipo, pues eso, ¿no? Acelerar, correr. Como es el caso del estado demoníaco. Entonces, en definitiva, pues, ya veis, disminuía muy despacio. Disminuía muy despacio y cuando descansabas, o sea, cuando salías del estado demoníaco, se recuperaba con bastante velocidad. Ese es el truquillo, básicamente, ¿vale? Para hacer ataques eficaz, un ataque eficaz y continuado, es importante tener todo eso. Lo de la fatiga es quizá lo más importante. He equipado las defensivas 5, pero bueno, podéis coger también las de hielo, ¿vale? Las jars de hielo vienen bien. Es vulnerable al elemento hielo. Pero, pero tened en cuenta que el afilado es importante. Es decir, esta lo tenemos en blanco. Y además se desafilan enseguida. Las espadas dobles se desafilan con mucha velocidad. Entonces, es importante, si coger las de hielo, creo que el estado, el estado es azul, perdón, el afilado es azul. Entonces, van a pasar enseguida a un afilado menor, al afilado verde. Eso va a influir, ¿eh? Muchos de los ataques van a rebotar. Entonces, es importante lo del afilado. Nos volvemos a dejar hechos polvo, colocamos los barriles. Esto está allá. Vale, vamos, este es. Este es el mejor manto. Muy bien. Muy bien. Ahí está. No hemos llegado a cortar antes la cola. Estaba comentando otras cosas, pero también le hemos cortado la cola. Muy bien. Nos ha dado la gema, creo. Vale, pues ahora se enseña el equipo. Aquí sacrificamos, obviamente, al colocar todo esto, pues sacrificamos gemas de ataque y gemas de infinidad. Es que es inevitable, ¿no? No hay hueco para todo. Siempre lo digo esto, siempre digo esto. No hay hueco para todo. Una resistencia al fuego elevada, ¿lo veis? 18, gracias a las piezas que nos hemos equipado. Ahí lo veis. La mayoría es Zora, que da muy buena protección contra el fuego. Ah, pues esto es todo. Ya habéis visto, más o menos, ¿eh? Es bastante fallado. Ya os digo, yo prefiero el Glave Insecto porque nos permite atacar desde el aire. Nos permite atacar a un punto débil sin fallar. Las alas, golpeamos las alas casi de forma continua con el Glave Insecto. Nos facilita no estar en el suelo. Todo ese fuego no te lo estás comiendo. Pero con estas se puede perfectamente. Ya habéis visto el tiempo. Diez minutos y pico se puede. Bueno, pues nos vemos en otro vídeo. A otra. Espero que os haya gustado. Chao.